No, bueno, aquí lo importante es seguir sumando puntos y no dejar ningún punto, ni menos en casa. Ahora pudimos rescatar un empate que es un rival complicado. Vino a encerrarse, no vino a proponer y pues la verdad no es complicado en el partido. ¿Esa última jugada cómo la sobraste tú? ¿Sí realmente fue un fuera de lugar, una falta? ¿Qué es lo que sobraste tú? Híjole, para fuera de lugar pues no te lo puedo manejar yo. Pero pues un árbitro decía que era falta, otro que era obstrucción al portero y el otro que fuera de lugar. Entonces traían un relajo. A mí me parece que la decisión que tomaron pues fue, se toma con mucho profesionalismo y pues la decisión la tomó el árbitro y así es. Es la primera vez que pasa esto precisamente en arbitraje. Ahorita se fijaba el profesor Márquez Acobie, se fijaba Ramoncito. O sea, es como una cuestión de nunca acabar con el arbitraje. Sí, bueno, son seres humanos, también se equivocan, así como nosotros los jugadores también nos equivocamos. Pero pues hay momentos en el fútbol que uno se calienta además y pues por eso existen este tipo de situaciones. Bueno, Acostén ya cambió el tema un poquito. ¿A la afición? ¿Qué se queda por decir a la afición? Pues nada, simplemente que nosotros seguimos entregando el 100% en todos los partidos. Lamentablemente siempre jugamos con equipos fuertes. No somos nada más 11 y este con 10, 9 jugadores en frente. La verdad son 11 contra 11 con buenos equipos y pues así va a ser este. Bueno, Oscar Guardián, tienen dos partidos, uno en Copa y una liga con precisamente con el mismo rival. ¿Cómo jugarle a un equipo que en liga a lo mejor no va tan bien pero que en Copa, bueno, con ese tipo de jugadores ha repuntado muy bien? Bueno, este, la Copa se sigue jugando como lo venimos haciendo. Ahorita no nos preocupamos por el partido del sábado, simplemente vamos por el del miércoles, que es un partido complicado. Si perdemos, pues obviamente estamos fuera. Pues vamos por la Copa y el sábado ya seguiríamos pensando por la liga. Nada más un saludo a toda la afición y a toda mi familia de allá de Texcoco.